Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os vengo a hablar de la carrera que yo estoy estudiando, bueno, que estoy estudiando una carrera y un diploma, os vengo a hablar de este pack porque es verdad que es una carrera muy muy nueva que lleva creo que 6 años solamente y me parece una carrera tan guay que es que necesito que la conozcáis y necesito que sepáis más sobre ella pues porque seguramente haya muchas personas que les guste esta carrera en sí para estudiar pero como no la conocen pues directamente no la plantean ni como opción. Entonces bueno, vengo aquí a resolver dudas que os pedí por Instagram que me dejarais todas las preguntas que tuvierais acerca de mi carrera y así lo habéis hecho, entonces bueno, voy a ir resolviéndolas un poco y cabe recalcar que estoy en primero de carrera, he hecho el primer cuatrimestre y bueno, eso, ahora empezaré el segundo, entonces yo voy a hablar desde la experiencia de este primer cuatrimestre y bueno, vamos a empezar con el vídeo. En primer lugar, ¿qué estudio? Pues yo estudio la carrera de Digital Business, que traducido al castellano sería Administración y Dirección de Empresas en el Ámbito Digital junto con un diploma de Herramientas Digitales y Multimedia. En segundo lugar, ¿dónde la estudio? Saludos desde Syncro Campus Sport, es el equipo en el que yo nadaba cuando era más pequeñita y respondiendo a la pregunta que ¿dónde estudio? Pues la estudio en Madrid y en la Universidad ESIC. Yo tenía claro que quería estudiar en Madrid, de hecho el año pasado estuve estudiando arquitectura el primer año como ya sabéis que os he contado toda la historia, cómo ha sido el cambio de carrera y todo eso, pero claro, estuve estudiando en Madrid, me enamoré de Madrid. Yo ya sabía que quería estudiar en Madrid, por eso fui, pero me seguí enamorando y por eso quería seguir estudiando ahí. Pero en Madrid tenía dos opciones de universidad, que eso lo voy a explicar resolviendo las dudas de en qué universidades se estudia y por qué elegiste tu uni y no otra. Pues básicamente se estudiaba en Madrid en dos sitios, en la Universidad Trenjuan Carlos, que es pública, y en la Universidad ESIC, que es donde yo estudio, que es privada. Yo tenía nota suficiente para entrar a la pública, ya que el año pasado había entrado a arquitectura, que la nota era muchísimo superior, porque yo estaba en la Universidad Politécnica, y bueno, la nota yo entraba en la pública, entonces yo tenía pues estas dos opciones a elegir. ¿Por qué me decanté por una y no por la otra? Es decir, ¿por qué me decanté por la privada y no por la pública? Bueno, pues por distintos motivos. Uno de los que más importancia yo le di fue que en la privada era una carrera bilingüe, de ahí que se llame Digital Business. Los dos primeros años los hacemos completamente en castellano y los dos últimos, tercero y cuarto, los hacemos totalmente en inglés, enteros. En cambio, en la pública eran los cuatro años en castellano. Y siendo una carrera digital, una carrera que requiere pues de conocimientos digitales, me parecía que era muy enriquecedor hacerlo en inglés para tener también ese vocabulario, porque muchas de las cosas digitales utilizamos como palabras inglesas y aparte pues creo que me enriquece como persona seguir practicando el inglés y de esta manera también poderme ir fuera o lo que me depare en mi futuro, pero creo que me abre muchísimas más puertas. Luego también otra cosa que me gustó mucho es que en la pública las prácticas son en cuarto, como creo que en todas las universidades públicas y con todas las carreras, me parece a mí, pero en el caso de la privada me ofrecían repartir esos créditos, esas horas de trabajo que hay que hacer en cuarto, obligatorias, entre tercero y cuarto. Y de esta forma, ¿qué es lo que consigues? Pues un curso trabajar en una empresa y otro curso trabajar en otra, si así lo deseas y así se te permite la situación. A lo que me refiero es que seguramente sean las mismas horas, creo yo, en la pública que en la privada de prácticas, pero en la privada podía estar en dos empresas distintas y de esta forma pues enriquecerme mucho más tanto yo como mi currículum. Aparte de todo eso, también me fijé en que el método de estudio, el método de enseñanza más bien, en la privada era mucho más práctico, te hacían hacer muchísimas exposiciones, hay que, pues eso, hablar mucho en clase, participar mucho en clase y eso para mi manera de ver es aprender mejor. Yo llamé a la pública, me informé y según lo que me contaron, allí no se hace de esa forma. Entonces, bueno, yo no sé la realidad, yo no he estado allí para comprobar cómo se hace esa enseñanza, pero según lo que he podido oír, pues era así. Otra razón por la que también me decanté por la Universidad ESIC y no por la de Rey Juan Carlos es porque en la de ESIC me daban la oportunidad de a la vez poder cursar un diploma o un título para complementar esa carrera, algo que en la pública no se me ofertaba y tenía muchísimos para elegir, emprendimiento, data science, bueno, mil millones de cosas, marketing, publicidad, relaciones públicas, lo que quisieras. Yo me decanté por herramientas digitales y multimedia porque vi como el plan de estudios, las asignaturas que se ven ahí y para mí eran las mejores y claro, eso va muy enfocado hacia lo que yo quiero hacer, hacia lo que a mí me gusta, pues la edición de vídeo, edición de fotos, todas esas cosas se ven ahí. Esto ya lo voy a enlazar con la pregunta de qué asignaturas doy que me recalcan en la carrera y en el diploma. En la carrera son cinco asignaturas por cuatrimestre, como en todas las carreras, y del diploma son dos asignaturas por cuatrimestre. En el caso de la carrera tengo introducción a la empresa, que es básicamente ver cómo se organiza una empresa, quién hace qué funciones, bueno, cómo se estructura todo eso, cómo es el interior de una empresa. También tengo historia de la economía, que básicamente es eso, historia. Informática aplicada a la empresa, que básicamente hemos visto en detalle el funcionamiento de Word, PowerPoint y Excel, todas las funciones que hay más allá de las básicas que todos conocemos. También hemos tenido microeconomía, que es eso, básicamente, como si fueran mates, o sea, economía, pues microeconomía, o sea, no sé qué explicaros, básicamente ejercicios, problemas. Y por último, también de la carrera, tenemos mi asignatura favorita de este cuatrimestre, que ha sido Ecosistema Digital, que es básicamente como una asignatura que te resume lo que va a ser la carrera. Y hemos visto desde tema criptomonedas, el blockchain y todo ese mundo, también los ciberdelitos, cómo funcionan, por ejemplo, los buscadores de Google, es decir, cuando tú buscas algo en Google, ¿qué es lo que ocurre para que te salgan los resultados? Eso me parece súper, súper interesante. También, pues, conceptos básicos de internet y, por ejemplo, también el crear una marca personal, hacer una tabla de contenidos, como programarte unos contenidos para publicar en distintas redes sociales. Del diploma, he tenido dos asignaturas, una que era planificación de proyectos, que nos han enseñado dos programas para, pues eso, planificar proyectos, es decir, cuando tú, por ejemplo, estás dentro de una empresa y quieres implementar algo, es decir, quieres lanzar una nueva línea, un nuevo producto, pues plantear ese proyecto, los costes que van a suponer, bueno, un poco todo, o sea, el material, las personas que vas a necesitar para ello, todas esas cosas, cómo organizarlas. Entonces, nos han enseñado dos programas que nos facilitan, pues, esa planificación del proyecto. Y también he tenido Photoshop, que me ha encantado. Ya sabéis que a mí me encanta todo este mundo de la edición y vamos, me muero de las ganas. De hecho, creo que el próximo cuatrimestre tengo un programa de edición de vídeo, no estoy muy segura, pero me parece que sí y me apetece muchísimo. Que para quien no sepa qué es Photoshop, que yo creo que todos lo sabéis, ¿no? Pero es básicamente un programa de edición de fotografía profesional. Y la última pregunta, que es, ¿enseña o explica algún trabajo para ver un poco qué se hace? Claro, esta pregunta me parece muy buena porque a veces se explica un poco lo que haces en esta carrera, pero claro, hasta que no ves como un trabajo tal cual, no entiendes muy bien qué es lo que se hace. Entonces, bueno, me voy a poner a un ladito y os voy a enseñar dos trabajos que he hecho en la carrera. Por aquí vais a estar viendo un trabajo de ecosistema digital que tuvimos que analizar a un compañero o compañera de clase al inicio de todo que no nos conocíamos. Había que analizar sus redes sociales y ver qué transmitían a través de ellas. Para que luego cada uno viera qué se ve de uno mismo en las redes sociales y viera qué es lo que quiere cambiar o si le gusta cómo se está transmitiendo y todo eso. Para luego hacer eso que os he contado del plan de contenidos. Vais a ver que voy a tapar el nombre de la persona y las fotos pues porque no me parece que se deba ver. Pero bueno, básicamente para que veáis un poquito cómo es. Yo analicé pues sus relaciones de amistad y de pareja porque a través de las redes sociales se puede ver y te puede dar una imagen u otra. Básicamente yo dije es una persona sociable y a quien le gusta compartir tiempo con sus amigos y mostrarlo a sus seguidores ya que tiene una historia destacada en Instagram con fotos de ella junto a sus amistades. También tiene varias fotos con sus amigos publicadas en la red social VSCO donde transmite pasar un buen rato. Su mejor amiga es hecho que se identifica porque la tiene etiquetada en su biografía de Instagram. Le gustan los festivales y conciertos ya que sigue en Instagram a la cuenta del festival y ha subido una historia en un concierto. Esto lleva a la conclusión de que es buena amiga y le gusta pasárselo bien. Y bueno, así muchas cosas que yo fui analizando de este sector. Luego también analicé información académica. Pues tuve que buscar por internet su nombre y ver qué salía y me apareció que tenía un prefi. No sé si sabéis lo que es pero es como una presentación que hizo cuando estaba en el colegio y me apareció ahí. Entonces yo lo analicé y dije pues tiene conocimientos de este tema. Y luego también analicé sus aficiones que por un lado era la música porque seguía a X cantantes que los analicé y de esta forma saqué qué tipo de música le gusta. También analicé los deportes vi que le gustaba mucho el fútbol a qué jugadores seguía y demás. También le gustaba la edición de fotografías porque tenía su link al VSCO en la biografía. También estaba muy interesada en el cine porque seguía a muchísimos y muchísimas actores y actrices. Y luego pues como conclusión dije su estado en las redes sociales. Un poquito qué función me parece que ejerce ella en las redes sociales. Es decir qué quiere conseguir a través de las redes sociales. Es un perfil para amistades. Es un perfil que pretende llegar a algo más. Es un perfil X entonces bueno era analizar un poquito eso. Y ahora os voy a enseñar un trabajo que hice para Photoshop para que veáis un poquito qué tipo de edición hacemos. Hicimos un cartel que es este que estaréis viendo por aquí y el profesor te da el modelo. Él nos manda como esta imagen y luego nos da un documento en el que hay unas indicaciones como indicaciones a seguir. Y os voy a ir dejando por aquí ahora todas las imágenes que él nos da. En primer lugar esta que es como la base luego un papel que vamos a querer luego poner en un texto como que sea la textura de ese texto los créditos y luego esta moneda y bueno utilizando todo eso luego hacemos este cartel pues también aplicando un texto aplicando distintas viñetas distintos tonos por ejemplo que los zapatos de esta chica estén por delante de ese fondo rojo pero por detrás de ese texto no sé si os estaréis fijando pero bueno tiene muchísimos detalles en realidad ¿vale? Y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy si tenéis cualquier tipo de duda me podéis preguntar por comentarios o por mi Instagram que yo os voy a contestar encantada también me podéis dejar ideas de vídeos que os interese por comentarios y bueno nada que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo que si es así no olvidéis dejar un gran like no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que os llegue la notificación cada vez que suba vídeo y nos vemos el próximo día un besito os quiero